Desde hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echo de menos Él no te entiende como yo te entiendo Y ni te lo metes como yo te lo meto Mejor que él nunca va a ser, no Denotando mis truquitos en un papel, yeah Como yo nunca te va a hacer el amor, no Lo que perdiste a mí, lo estás buscando en él, eh Mejor que él nunca va a ser, no Denotando mis truquitos en un papel, yeah Lo único que tenemos en común, él Y ya que a los dos te lo llegamos a meter, eh No, no, no Mejor que yo, a que él nunca va a ser, no No, no, no Mejor que yo, a que él nunca va a ser Cuando él te da mamá, te acuerdas de mí La lengua no le trabaja como yo te hacía venir Pensándome en la cama, no te dejo ni dormir No es lo mismo sin un gander como yo encima de ti Dime si te aprieta bien las nalgas Si mientras te lo metes te lames la cara Si te hablas tan sucio, quiso que tú escuerdas Dime si sos que temblar y que la cama la mojara, baby Cuando tú se lo mamá, no me vas a reír Ese mal parío, mami, no me llega a mí Baby dime si sos aquí, yo no pude hacerte a ti Sin amor, hablando hasta el oído, sin chingarte y sé venir En cuatro hijos de mujer en el cuello Te lo meto y te jalo el pelo Baby te extraño y no te miento No te guardo el resentimiento Uwa, uwa, baby Este hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echas de menos Él no te entiende como yo te entiendo Y ni te lo metes como yo te lo meto Mejor que él nunca va a ser, no Ya anotando mis truquitos en un papel, yeah Lo único que tenemos en común, él y yo Es que los dos te lo llegamos a meter Ese cabrón no te lo mete como yo Hablando bien de mi gano, eso nunca se me olvidó Así que si yo lo pillo, baby No te molestes conmigo, baby Yo te lo metía como un diablo Pero te hacía el amor Terminamos, no te lo metes como yo Vamos a chingar en mi ropa, que otro dolor Quiero meterte la otra vez, bebé No te guardo rencor Pero es mía, aunque tú andes con ese hoyo, cabrón Uwa, comiéndote la media luna Tus ojos se achican cuando fuma El totito se perfuma, baby Como tú ninguna Comiéndote la media luna Tus ojos se achican cuando fuma El totito se perfuma, baby Como tú ninguna Desde hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echas de menos Él no te entiende como yo te entiendo Y ni te lo mete como yo te lo meto Mejor que él nunca va a ser, no Ni anotando mis truquito en un papel, yeah Como yo nunca te va a ser el amor, no Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, eh Mejor que él nunca va a ser, no Ni anotando mis truquito en un papel, yeah Lo único que tenemos en común Él y yo es que a los dos te lo llegamos a meter, eh No, no, no Mejor que yo va a creer nunca va a ser, no No, no, no Mejor que yo va a creer nunca va a ser Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Bebesita Bebesita Oh, 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 oh Amal, M comunque, Rayma Luyan, Jone, Ua, Ua, Ua Brrrr